Que haya tenido de conocerte, que haya estado triste con tu soledad Llegaste a vivir en toda una palabra, me enseñaste el cariño a la felicidad Tal vez tú piensas que no me quiero, que quiero yo vaciar Y es que estoy en hora Que bonito cuando te veo, ay, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser, si tu ser Y semos nosotros chiquitita, los felices del rancho de Sinaloa de Neiva Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito cuando acaricio, ay, que bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así, siempre así Ay, que bonito mi amor, todo tu ser, si tu ser Ay, que bonito mi amor, todo tu ser, si 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 tu ser Ay, que bonito mi amor, todo tu ser, si 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 tu